Hola y qué tal mis amigos de Canal Caribe, con ustedes el tiempo en el Caribe y hoy iniciamos una nueva semana. El pronóstico para este martes 21 de diciembre es que llegará un frente frío, el primero en casi un mes al noroeste del Caribe, Yucatán, occidente de Cuba y después trasladándose hacia el centro de Cuba. Lo veremos desde un momento, pero es que este 21 de diciembre también es el solsticio de invierno, el día en que astronómicamente marca el inicio del invierno en el hemisferio norte de la Tierra y del verano en el hemisferio sur. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque la Tierra alrededor del Sol en su camino anual, pues llega a un punto, que ese punto es precisamente el solsticio de invierno, el punto en que los rayos solares inciden perpendicularmente en el trópico de Capricornio, o sea, más alejados, más al sur del hemisferio norte. Por eso es que es verano en el hemisferio sur y donde menos caen los rayos solares o más oblicuamente es en el hemisferio norte. Hay menos luz, hay menos calor y por eso empieza el solsticio de invierno. También es la noche más larga en el hemisferio norte en todo el año y el día más corto. Y ocurrirá, bueno, astronómicamente ocurre en un instante. Ocurrirá a las 15.59 horas UTC, que eso es equivalente en el Caribe occidental, meridiano 75 oeste de Greenwich, a las 10.59 de la mañana de este martes 21 de diciembre. Y en el Caribe oriental, pues lo tendremos en el meridiano 60 y será a las 11.59 minutos de la mañana. Bueno, con este preámbulo vamos a iniciar el pronóstico del tiempo para este día 21 martes. Y efectivamente, mis amigos, ya les decía, miren, llegando a Yucatán, al occidente de Cuba, noroeste del Caribe, un frente frío, el quinto de esta temporada invernal. Hace casi un mes, desde el 22 de noviembre, que no llegaba ningún frente frío. Ahora llega este y quiero decirles además que será el último del año posiblemente, porque no vislumbramos ningún otro frente que llegue a Cuba antes del 31 de diciembre. Por lo tanto, es posible que sea también el último frente frío que llegue en este año 2021. Y bueno, ya en más detalle vemos la banda de nublados con chubascos, algunas tormentas eléctricas que acompañan a este frente. Llegará primero a Yucatán. Esto será ya al final del lunes. Y bueno, ahora este martes, moviéndose sobre el resto de Yucatán, Belice, occidente de Cuba, vean la nubosidad, las Bahamas también, las Bahamas septentrionales, con algunos chubascos, lluvias, tormentas eléctricas que llegarán al final de este martes hasta el centro de Cuba y el noroeste del Caribe. Por lo tanto, aquí tenemos un resumen de las áreas de lluvia que están asociadas a este sistema. Lo tenemos en la mitad occidental de Cuba, en Yucatán, Belice, parte de Centroamérica y para el resto del Mar Caribe, algún chubascos, alguna lluvia en el sur de Centroamérica, fundamentalmente Panamá, Costa Rica y también para la zona sur de las Antillas Menores y quizás algún chubasco también en la zona de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Ese es el pronóstico de las áreas de lluvia para este martes 21 de diciembre. Ahora, miren las temperaturas. Las temperaturas van a ir bajando en Yucatán y el occidente de Cuba. Ya este martes, en horas de principios de la tarde, pues habrá temperatura máxima de 24, 26 grados en la parte más occidental de Cuba. Todavía 30 grados en Valadero, 29 en Nueva Gerona, 29 en Cienfuegos porque todavía no ha llegado ahí la masa de aire más fresca, algo más fría, que viene detrás del frente. Y en el resto del país tampoco. 30, 31 grados en la parte oriental de Cuba. 26 grados para la Bahama, todavía tampoco ha llegado ahí el aire más fresco. 26 en Quito, Jamaica, 27 en Calimán Grande y 27 a 29 en la República Dominicana de Haití, 27 en San Juan, Puerto Rico. En Centroamérica, a Mérida, ya habrá llegado el aire más fresco, 27 grados Celsius. Y fíjense que como habrá nublados y lluvias en el norte de Centroamérica, se pueden esperar temperaturas de 26, 27, 28 grados. Managua, Nicaragua, 31 y el valor más alto, 32 grados en El Salvador. Costa Rica y Panamá, con algún nublado, con alguna lluvia, 27, 28 grados. En las Antillas Menores, 27, 28 grados Celsius. Mientras tanto, fíjense que la sensación térmica ya alcanza a ser más fresca en el noroeste de Yucatán, sur de la Florida, pero no llega todavía a Cuba. El miércoles tendremos entonces la zona más verde clara sobre el occidente de Cuba, porque habrá un cambio en la temperatura también en partes del norte de Centroamérica. Habrá temperaturas más frescas, algo frías quizás, sobre todo en la noche. Los vientos, fíjense como son del noroeste, avanzando detrás del frente, 25 a 30 kilómetros por hora con rachas superiores. Siempre cuando pase el frente por Yucatán, por la parte occidental de Cuba. Y las marejadas también irán incrementándose un metro a uno y medio metro de altura, tanto en Yucatán como en el occidente de Cuba. Para el resto, habrá valores de uno y medio metro de altura con marejadas ligeras en las Antillas Menores y marejadas con dos metros de altura en Barbados. Y para otras partes del Mar Caribe, de un metro de altura o algo inferiores. Así es que ya lo saben, un día caribeño invernal, entre comillas, para la península de Yucatán, también para el occidente centro de Cuba y para partes de Centroamérica a partir de este martes con la entrada de este frente frío. Con la entrada del frente, pues habrá chubascos y lluvias, también algunas tormentas eléctricas, sobre todo en la parte occidental de Cuba. Bueno, mis amigos, hasta aquí la información por hoy. Mañana, de nuevo, estaremos aquí con más informaciones para ustedes. Hasta mañana y pasen todos un día muy feliz. ¡Gracias!